¿Por qué no usas los calzones que te compré? Me gustan mis truces. Son horrendas. Ay, me gustan. Oye. ¿De qué onda? ¿Jazmín qué? Este era el hotel favorito de mis papás. Y tú me concibieron. ¿Cuándo me hicieron? No sé, Héctor. Hay gente que sí se acuerda. No hay gente que coge poco. ¿Tú coges mucho? Héctor. Yo soy sexy. No me doy la señal. No me doy la señal. Es que tú me sacas lo mejor de mí. ¿Ya sabes? Club Sandwich. ¿Tú? Sandwich. ¿Club? No, solo sandwich. No me doy la señal. 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 Gracias.